Vamos a Jorge Morales de Labra en nuestro plato, eso significa que abrimos nuestra sección con buena energía para darles buenos consejos y hoy hablamos de uno de los electrodomésticos que más gasta en casa, ya decíamos siempre que la nevera, pero la lavadora yo creo que es la segunda, ¿no? Exactamente, así está, después del aire acondicionado y todo eso, claro que eso está aparte, el calor y el frío siempre, después el frigorífico y ahora la lavadora. Así que lo primero que hemos hecho es decirnos, bueno, ¿qué opciones tenemos? ¿Cuánto gastamos? No solo de luz, de luz, de agua, en el detergente, en el suavizante, en lo que cuesta la propia lavadora y antes de nada lo que hemos dicho María es, oye, y si nos vamos por ahí a una lavandería y ponemos la colada allí, ¿cuánto nos cobran? De las que antes no había en Madrid, porque claro, esta moda llegó yo creo que con la crisis, es unos establecimientos que en ciudades como Nueva York, como París había, pero que en Madrid se han ido instalando y ya se han quedado. Lavanderías para el que no tenga lavadora en casa o, luego nos va a contar Jorge, quien quiera elegir esa opción porque piensa que es más barato que lavar en casa, atención, porque luego vamos a dar la respuesta. Exactamente, luego vamos a ver si sale más o menos barato que lavar en casa, vamos con el vídeo. Cada vez más madrileños hacen su colada así, en una lavandería autoservicio como esta. Me acabo de mudar y bueno, tenía que poner muchas lavadoras y pues hemos aprovechado. ¿Pero es más barato que hacerlo en casa? Sí, sobre todo si tienes algún problema con la lavadora, el tema de las facturas de la electricidad y del agua. Seis euros, ¿no? Sí, hasta 11 kilos, seis euros. Frío, 30, 40, 60 grados, serían todos seis euros. O sea, ¿nos da lo mismo lavar a 30 que a 60? A frío, a 60 grados, todo el mismo precio de nosotros. Para secar, tenemos cuatro secaduras de 18 kilos. Claro, que esto es lo que la gente no suele tener en casa, la secadora. Claro, un secado serían unos 3-4 euros y una colada unos 6, o sea que por 10 euros tenemos una colada entre 10 y 14 kilos ya terminada. ¿Y os ha venido algún cliente que diga, mira, es que mi piso es tan pequeño que no me cabe ni la lavadora? Muchos, muchos y luego todo el tema de los pisos turísticos están aquí todos los días. Estas son las lavadoras por detrás, ¿no? Y esto es el detergente, claro. Detergente, oxígeno activo y el suavizante. Las máquinas lo dosifican automáticamente siempre y con la dosis correcta. No te preocupas ni por el detergente, ni la luz, ni el agua, ni nada. Las máquinas cogen ya el agua caliente con un calentador de gas, por eso somos mucho más eficientes y los ciclos salen más económicos aquí que en casa. Ahora hemos venido a Braumurillo 213. Aquí hay otra lavandería y queremos saber por cuánto rondan los precios. El precio de estas lavanderías suelen ser 5 euros las máquinas de 12 kilos y 6 euros las máquinas de 15. Los precios son, para todos los lavados, exactamente igual. En casa sí que sube el precio, si lavamos a 60 o a 40 sube mucho más. Por supuesto, en las casas eso tiene un coste mayor cuanto más electricidad se consume. Viene gente más joven, gente más mayor, gente española, gente extranjera. ¿Y usted qué ha traído? Un elguerón, o sea, un pluma. ¿En la de casa no le cabe? Sí, no me entra y no sé, me queda igual. Pues de todo. ¿De todo, no? Sí, que usamos un hotel y entonces hay que lavarlo. Y en bolsas o en el carro de la compra, a esta lavandería de Carabanchel Alto tampoco paran de traer ropa. Bueno, pero ¿cuántos kilos de ropa te has traído aquí? Bueno, me traje 15 en una lavadora y otra grande que la voy a utilizar, la de 19 kilos. ¿Pero tú no lavas en tu casa entonces, nunca? No. ¿Por qué? ¿Porque no tienes lavadora o porque te sale más económico? No tengo lavadora. ¿No tienes lavadora? No. ¿Y no te compensa comprarte una? No, bueno, me sale súper bien aquí, rápido, fácil. Por 8 euros una persona se lleva su colada lavada y seca. Lavada, seca, se la dobla y ya no la tiene ni que planchar en casa porque sale sin arrugas. Todas las lavanderías rondan más o menos los mismos precios. Sí, claro. Sí, sí, todas tienen un poco 5 o 6 euros. Bueno, ¿tú qué te sueles traer? Yo la manta y el edredón que ya he venido dos o tres veces y es que me viene fenomenal. Porque claro, en la lavadora que yo tengo en casa, pues no me cabe. Se liga aquí, ¿no? En la lavandería. Bueno, vamos a intentarlo también. Pues aquí uno liga, se va a caer la ropa limpia, seca y además ahorra. Bueno, pues ya lo hemos visto. Entre 5 y 6 euros, lavar en una lavandería de estas entre 11 y 15 kilos. Y ahora nos va a decir, Jorge, si es más barato hacerlo en casa. Y empezamos con algo que ya los telespetadores de Madrid Directo tienen muchísimo control sobre. La famosa, exactamente, la etiqueta energética, ¿verdad? Sabemos que cuanto más arriba, menos consumo hay y por tanto eso hay que tenerlo en cuenta a la hora, sobre todo, de comprar un nuevo electrodoméstico. Pero hoy, fíjate, me voy a centrar en algo que a veces no lo hemos hablado, pero la gente dirá, bueno, si este hombre toda la semana está trayendo una etiqueta y es igual. No, no, no. La etiqueta abajo tiene cositas diferentes. ¿Ves? Entonces la de la lavadora, fíjate lo que dice aquí, consumo de agua también. Bien, nos dice que esta lavadora en particular va a consumir 10.700 litros al año de agua. Ojo, eh, 10.000 litros de agua. Aquí nos dice también la capacidad. Hay lavadoras de 8 kilos, de 9 kilos, de 5 kilos. Normalmente en casa no tenemos lavadoras tan grandes como esas que hemos visto ahí, de 11 kilos. Aquí tenemos la eficiencia energética del secado. Y esto es en lo que me quería centrar hoy, fíjate, el ruido. El ruido dice 55 decibelios en modo normal y el centrifugado 73. Entonces la pregunta del millón, que seguro que me vas a hacer es, ¿y eso es mucho o es poco? Bueno, pues te voy a dar una referencia porque muchas veces hablamos de decibelios y no sabemos muy bien en dónde andamos, ¿vale? El estándar de una lavadora se utiliza de hecho como estándar 60 decibelios es lo normal. Una lavadora normalmente hace bastante ruido, son 60 decibelios. Centrifugando son 80. 80 ya es un ruido muy importante. Es decir, si las lavadoras están por debajo de 60 en modo normal y de 80 en modo de centrifugado, van bien. El siguiente nivel, para que tengas una idea, 40 es una conversación. Como la que estamos teniendo tú y yo, 40 decibelios. ¿Influye en contaminación acústica o también en el dinerito? No, eso incluye solamente en nuestra estabilidad y en el que podamos hablar entre nosotros. A más revoluciones no es más costoso. Exactamente. Bien, pues fíjate, ahora ya vamos a la parte de que me gusta a mí, la defidencia energética. Cada saltito de aquí son en torno a 5 o 6 euros de ahorro al año. O sea, fíjate que aquí ya no hay tantos ahorros como en otros electrodomésticos, por ejemplo, el frigorífico. Aquí, si damos 6 saltos, son 6 por 6, son 36 euros al año lo que nos vamos a ahorrar. Es decir, es importante, sí, ahora mismo solo hay lavadoras de A+, para arriba, con lo cual, si vamos a comprar una nueva, pues lo veremos. Pero hemos visto, al ir a comprar lavadoras, que hay muchas más diferencias por otras cosas. Por ejemplo, el tipo de programas que tiene, si tiene más, si tiene menos, si tiene modo eco o no. No, algunas son programables con el móvil. Bueno, todas estas cosas. Bueno, vamos a ver entonces ahora, sí, la gran pregunta. Hemos visto los precios en la lavandería, los precios en casa. ¿Cuánto nos cuesta lavar una colada? Bueno, ¿cuánto nos cuesta? Depende de cómo lo hagamos. Vamos a ver, hemos cogido dos lavadoras. Digamos, el comportamiento normal, que lo hemos puesto, por supuesto, en verde. ¿Verdad? Esta es la lavadora, el comportamiento lógico, el que vamos a ahorrar tú y yo, que venimos hoy de verde. Y luego tenemos una lavadora que va a ser más naranja, no sé quién viene de naranja hoy, pues lo que vamos a hacer es que ese es el que consume mal. Pero cuando hablamos de eco, hablamos de una temperatura fría, caliente. Hablamos de todo, de todo en general. Entonces, para agua, ¿qué es? Modo eco. En modo eco, la lavadora ahorra agua. Entonces, en una colada normal de 9 kilos, en una lavadora de 9 kilos, nos vamos a gastar 4 céntimos. Si no ponemos el modo eco, pues algo más, 6 céntimos. Eso es el agua, el primer coste. Segundo coste, la luz. Esto que nos han dicho ahí en el vídeo, nos decían, bueno, es que gastan mucha luz y tal. Pues, ¿cuál es la sorpresa? Fíjate, si nos comportamos adecuadamente, ¿qué quiere decir esto? Primero, lavamos en frío. Yo sé que eso a mí me gusta, es lo normal. Lavar en frío, fíjate. Lavar a 30 grados cuesta el doble, ¿vale? En vez de 2, serían 4 céntimos. Lavar a 60, 4 veces más, serían 8 céntimos. Y además, como muy bien sabemos todos, estropea la ropa, ¿vale? Así que, ojo con esto. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, el tipo de eficiencia energética. Si tenemos una lavadora de clase A++, que es esta, 2 céntimos. Si tenemos una de clase D, 22. Y ahora estoy viendo el producto, que la sorpresa para muchos en casa dirán, o sea, gastamos mucho más en producto que en luz y que en agua. Claro, si el principal ahorro de ir a una lavandería es este. Es que entre el suavizante y el detergente nos gastamos, si son baratos, el suavizante y el detergente y compramos de oferta, hay muchos, de estos que hay de 50, 60 lavados y cosas de esas, 19 céntimos. Si no, 35 céntimos por lavado. Este es el coste, uno de los más importantes. Y luego ya, esto que te decía, oye, cuando vamos a comprar una lavadora nos fijamos mucho en la clase. Digo, hombre, algo nos tenemos que fijar. Pero realmente es que hemos visto diferencias enormes en lo que es la amortización. Es decir, cuánto tiempo recuperamos la inversión que hacemos en la lavadora. En lugar de irnos una lavandería, si nos compramos una lavadora, bueno, pues hay desde 20 céntimos, las más baratitas, ahí va lavadoras de 200 euros y luego hay lavadoras de más de 1.000 euros. Con lo cual, el total, vamos a verlo, lavado eco, sería 0,45 euros un lavado, 0,45 los de verde y 1,27 los de naranja. Es decir, mucho más barato que en una lavandería, que hablábamos de 5 o 6 euros. Es verdad que mucha más capacidad, que no todos en casa podemos meter 15 kilos. Claro, y también depende del espacio que tengamos en casa y del número de lavados que hagamos todos los días, etc. Pero bueno, en promedio, estos son valores medios, con los lavados medios que se hacen en España, podemos decir que hacer la colada cuesta en torno a 1 euro, más o menos. Dependiendo del tipo de sistema que tengamos. Bueno, seguro que hay preguntas sobre lavadoras desde nuestra redacción. Ahí está María, con las dudas de los espectadores. María, la primera de ellas, tiene que ver con la lavadora, ¿no? Claro. Maribel nos ha escrito al 682 500 200 para preguntarnos si se pasase a la tarifa de discriminación horaria, si lo notaría cada vez que ponga la lavadora. Pues la respuesta es muy sencilla. Claro que lo nota, la mitad. Lo que pasa es que es la mitad del coste de electricidad, que hemos visto que va entre 2 y 22 céntimos, dependiendo del tipo de lavadora que tengamos. Entonces, bueno, pues sí, algo se ahorrará. Pongamos que es fácil horas en torno a 5 y 10 céntimos por lavado. Sí, si es una familia numerosa, seguro que pone muchos lavados a la semana. Si son muchos lavados, oye, cada lavado, si te da igual ponerlo una hora que otra, mejor esas horas baratas de discriminación horaria, porque te cuesta la mitad poner la lavadora allí que en un horario normal. María, otra pregunta. Sí, otra pregunta, Antonio nos pregunta, que bueno, él tiene una lavadora que tarda muchísimo, casi dos horas, y nos pregunta si el tiempo de lavado tiene que ver también con el precio que nos cuesta poner la colada. Pues no, el tiempo de lavado no tiene nada que ver, lo que tiene que ver es el programa. Ya he dicho que sí, que hay un programa eco, normalmente los programas eco son más cortos, pero no por ser más cortos, sí, sino porque el programa eco ahorra agua. Una de las claves a la hora de poner la lavadora es llenarla, no hasta arriba del todo, porque si no, no se lava bien, pero pongamos hasta el 80%, porque si no, efectivamente, lo que estamos es desperdiciando agua y energía para lavar cuatro cosas. O sea, hay que utilizarla razonablemente, cargándola de ropa, pero luego, si oye, si el programa dura dos horas, una hora y media, esto no va a salir. Poner las lavadoras que tienen en función secado, ¿el secado influye mucho en la tarifa? El secado puede ser fácilmente el doble de coste en electricidad, pero solo en la parte de electricidad, que ya habéis visto, que es del orden de un 10% aproximadamente del coste final de cada colada. Bueno, pues María, gracias por esas preguntas. Recuerden, 682 500 200, siempre mola el deslabro a nuestro experto energético, resuelve todas las dudas, porque para eso la sección se llama Con Buena Energía.